Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Y hoy os traigo un vídeo de PvP, de nuevo gracias a San Santos y a todas las personas que me contactaron para prestarme su cuenta Porque sin ellos no habría podido hacer estos vídeos Vamos a testear a nuestro querido amigo Shigaraki Tomura en arena Que como sabéis, pues bueno, sigo intentando sumonear por él, sigo intentando sacarlo Porque me parece muy pero muy interesante, sobre todo para PvE, por eso tengo tantas ganas de probarlo en PvP Tengo tantísimas ganas de probarlo en arena, porque sinceramente no tengo claro que vaya a funcionar de una forma tan potente como yo creo que podría funcionar en PvE Así que sin más, vamos al lío, vamos a testear, para ello pues nos va a poner a Tomura Y... ufff, es que os tengo que confesar un pequeño problema que tengo, y es el siguiente Voy a tener que jugar en emulador, porque obviamente no tengo, básicamente, disponibilidad en el teléfono Para descargar dos veces el My Hero Academia Strongest Hero, que pesa como 18.000 millones de gigas Entonces, muy seguramente, vaya a comer pinga Mamá pinga, mamá huevo Y... no se me va a dar bien Entonces, es un poco injusto que tenga que probarlo de esta manera Sin embargo, pues bueno, no hay otra forma de hacerlo Para ello, pues bueno, vamos a ponernos a All Might, que es posiblemente el personaje más absurdo del juego Y vamos a ponernos también a Momo, que es fácil de utilizar, ¿no? Que ya sabéis que la estoy utilizando bastante, que os traje un videito de PvP con ella el otro día Y que es muy, pero que muy buena Pero el objetivo es probar a Sigaraqui Hay que tener en cuenta que estamos jugando en PvP no puntuado, ¿no? En PvP normal, en PvP for fun Y la gente no debería ser tan tryhard Sin embargo, tengo miedo Ya nos enfrentamos a la primera Uraraka Vamos a ver qué tal Objetivo, invocar a Nomu y partir caras Vamos para allá, vamos a ver qué tal Tengo miedo, ¿eh? Tengo muchísimo miedo Por suerte, lo que es el tema del win rate y demás Pues hemos empezado bastante mal Y obviamente, lo que es el tema del win rate y demás Pues es algo que en PvP normal no influye en exceso Y... Es que voy a intentar quitarme a Uraraka lo antes posible Es que no puedo con este personaje Es que no, no puedo, ¿eh? De verdad Simplemente me niego Me niego a jugar contra Uraraka ¡Eh! ¿Por qué no se ha activado? Tenía que volver a pegarle, de verdad Que es la costumbre, ¿eh? Que yo con este personaje en PvP Ya sabéis que no lo toco ¡No! Buah, me va a partir en dos Tendría que estar activando lo especial y demás Pero, bueno Ahora sí que sí Vamos, vamos por allá Que nos hemos quitado Uff, tengo miedo ¡Ven aquí! ¡Edecu! ¡Dios! Y el emulador Yo quiero invocar al novo y quiero... Quiero ver el daño que es capaz de hacer el... El... El despite este El spite, el decay ¿Cómo se llama? Es que no lo sé No sé cómo se llama Quiero invocar al novo lo antes posible Por favor ¡Que se me acaba el tiempo! Dios, que bueno soy, ¿eh? Eh, os pido perdón El decay es que va haciendo su daño por ahí Os pido seriamente perdón Por el... El spam que voy a estar haciendo de... De clics, ¿no? No puedo hacer absolutamente nada más Ahí vemos al novo Vamos para allá Vamos a ver el verdadero potencial de este personaje Y yo lo que quiero ver es... Es el daño que va a poder hacer en... El decay A ver, nos vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Pega mucho, eh! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Se acabó el decay Bueno, vamos a intentar tirar la ultimate La ultimate recordad que pega más Si tiene decay activo Pero bueno, no... No vamos a poder contar con ello, gente Lo siento mucho Por cierto, también tengo ganas de probar Si la... Pega muchísimo el decay, eh Pega muchísimo el decay Una auténtica locura Lo siento, gente Yo contra un Araca Players no puedo Si me toca un Araca Pues te parto la cara con el Mike Si es que tampoco hay que complicarse tanto la vida Si es que da mucho asco, gente No lo puedo evitar Yo os pido perdón, de verdad Os pido perdón Sé que ha estado feo No, es que nos ibas a enseñar a Sigaraki No sé qué Contra... Contra... Caliente KMA Maravilloso Legendary Hero Tier 1 Este es tan... Bueno, de hecho no está en mi liga Está rozando la liga más alta de todas Estará testeando personajes, supongo Pues vamos a ver qué tal se nos da Eh... Sinceramente, tengo bastante miedo Ganamos el... ¡No! Bueno Sinceramente, si le gano a este tío Jugando en emulador Con un personaje del que no tengo ni idea Que se retire de este jueguito, eh Vale, me acaba de partir la cara Nevermind Bueno, lo he intentado, gente Lo he intentado Eh... Como curiosidad Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Así que no lo digo, ¿vale? Estos dodges que hacen personaje y se quedan en el sitio Me encantan, eh Me encantan Bueno, le he quitado un poco de vida al principio, eh No está nada mal, tampoco O sea, para... Para ser... Para ser una persona que está en la liga más alta Literal, eh Que está... Me acaba de partir en dos Lo siento No puedo... No puedo jugar en emulador En... En alto nivel no puedo jugar en emulador De hecho Muchas... Muchas personas me lo han preguntado Oye, ¿qué hace? ¿Debería jugar en emulador? ¿O debería jugar en móvil? Y yo Amigo Amiga No juegues en emulador Se nota muchísimo la diferencia jugando en emulador De cuando juegas en... En un dispositivo que... Que está hecho para... Para el juego, ¿no? Que sería en este caso, pues... Pues bueno, un pequeño móvil No... Uraraka no No seas rata Es que he jugado a Uraraka encima Es que... Le tendría respeto Porque tenía a Mineta en el equipo Pero es que tiene también a Uraraka Entonces se me cae totalmente No puedo En fin Me han pintado la carita Pero es que era un Legendary Hero 1, ¿eh, gente? Legendary Hero 1 Yo aquí tranquilamente Probando a Shigaraki Y viene un tío De la liga más alta Porque por si no lo sabéis Es la liga más alta Legendary Hero 1 Es que luego está Greatest Hero Que ya es Lo top, top, top Bueno, lo que hay Me han partido la cara Me han partido la cara Vamos con el siguiente partido Venga Se acabó Se acabó Se me va una onda Es que no puedo perder así una partida No puedo irme del vídeo Perdiendo una partida así No, no, no Está feo Está feo Hay que quedar bien Vale Maya Hamao Vamos a ver qué tal Nos juega con Todoroki Nos juega con Deku Un poco de asco La verdad Y nos juega con Tokoyami Que más o menos Lo tengo Diría bastante dominado Pero No lo sé La verdad Ahí hemos subido bastante El Vale Una de las cosas Que quería probar Esto Oye, pues parece Que llegas lejos Por no decir que parece Que le das absolutamente a todo Vale Objetivo Como os mencionaba gente Cargar el máximo Spite Spite Posible Para invocar al Nomu Rapidito ¡Ole! Oye, invocas al Nomu ya Gracias Ahora Cada una de nuestras habilidades Al golpear con el Nomu Harán que nos podamos teleportar Hacia el rival Y hacerle Damages Que esto es El potencial fuerte Del personaje Realmente No Me dio Pues cuando un Deku te pilla Uff Eh Me gusta, eh Me ha gustado eso Que acabo de ver Que me ha dado la sensación Antes de que ocurría Pero ahora me ha dado la sensación Más aún Y es que parece Y repito Parece No lo sé No os lo puedo asegurar Que cuando el personaje Utiliza la Q Es Parcialmente Inmune Y eso Me gusta Parcialmente O incluso Totalmente ¡Ja! De nuevo Os pido perdón Por el spam Constante De click Al que os estoy sometiendo Pero no puedo hacer Absolutamente nada ¡Ja! Oye Está fuerte Está fuerte El personaje Es que cada vez Tengo más ganas De sacarlo ¡Pero no lo voy a sacar! A ver Obviamente Ya habéis visto Lo que ha pasado antes Me he enfrentado A una persona Que sabe jugar al PvP Y me ha curtido Pero me ha partido En dos Entonces pues bueno Vamos a aprovechar Y al enfrentarnos Con gente Que pues no sabe jugar Tanto Pues vamos a ver Que Que no sufrimos Tanto ¿No? Pero Pero es que Mal O sea Mal, mal, mal Es que poco dura El Gnomo ¡Pum! ¡Dios! ¡Cuánto poder! Me encanta O sea Me está encantando Vamos a echarnos La última Espero poder ganarla Espero poder ganarla Así que Vamos al lío Pero ya os digo yo Que el personaje Me está encantando De verdad Me flipa Obviamente Esto controlado En móvil Es bastante más cómodo Bastante más fácil Y yo creo que Podría controlarlo muchísimo ¿Eso es una Uraraka? Lo que está detrás de Stain ¿Qué no? Stain Cuando está Stain No pueden ver Que si es una Uraraka No ¡No! Se me ha vuelto A petar El control Algo así Como en el vídeo Ayer ¡Ole! Vale Vamos a activar Esta habilidad Para cargar El Spite Más rápido A pesar de lo que os dije En el vídeo De De que De que no os recomiendo Hacerlo De verdad De hecho Es que no os recomiendo Activar A ver Igual al principio El combate Sí Pero no os recomiendo Activar el especial Para cargar el Spite El Porque ¡Ah! ¡No! ¡Me niego! ¡Pa! 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 ¡Pum! ¡Pum! Me diréis ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? No tienes que hacer eso Tienes que cargar el Tornado Y os diré Sí Pero Mientras tengamos el especial Activo En lugar de sumarnos Las pasivas estas De uno en uno Nos las suman De dos en dos Y esto significa Que puedo llegar aquí ¡Aaah! A veces pasa eso Y me molesta mucho Eso no sé por qué pasa No lo sé No entiendo muy bien aún Por qué pasa eso Que por cierto Oh Tengo curiosidad Por probar una cosa Súbete al cielo Por favor Súbete 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 Ahora No la baja Sería tan bonito Que ya sabéis Que un personaje Que baje Uraraka Es placer Es placer Un personaje Que baje Uraraka Placer En fin En fin Cuidado Cuidado Que antes Un Un suso Con este personaje Me ha partido la cara Hay que tener cuidado ¡Ahora! Recordad que bueno Uno de los problemas Más gordos Que nos podemos Enfrentar Con Es esto Que venga y me parte la cara ¡Ahora! Buah Eso ha sido buenísimo Vamos a invocar El gnomo ahora Ahora el gnomo Con los golpes Nos va a permitir Teleportarnos Ahí está Ahí está Oh Vale Me hubiese gustado Honestamente Hombre no Como no Para Para beneficiarme De ello Que como Algunas habilidades De De Sigaraki Son realmente Grabs En lugar de Golpes Me hubiese parecido Un Relativo Gran Acierto No puedo No puedo No puedo jugar Bien Me va a ganar Vale gente No lo puedo No puedo jugar Bien en algún lado Me habría parecido Un Bastante Gran Acierto No os voy a mentir Ojo Que en lugar De De activar El parry Al ser un agarre Al no ser un golpe Que te permitiese lanzar Al rival Igualmente Me parecería Súper interesante Aquí por algún motivo Bueno claro Por algún motivo no Pues porque Momo está rota Y muchos personajes O muchas interacciones De este juego Están mal hechas Y como ha aparecido El El stain En el mismo punto Mientras estaba lanzando La ultimate Entonces Me ha matado también Dos por uno Una ultimate Mata a dos enemigos Increíble Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que si ha sido así Por favor me dejéis un pedazo De like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Stronger Hero Y nada más Me despido por aquí Sigar aquí Es una locura Me encanta Os quiero mucho Hasta luego